¡Suscríbete al canal! ¡Qué movido hemos tenido el programa! Ya casi vamos a cumplir una hora de programa y pues bueno, tenemos ya a Raúl Martín, el CEO de Talentland. Raúl, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ah, creo que lo tenemos en... Ah, lo tenemos en... Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Bienvenido, Raúl. Yo te tengo que confesar que adoro tu evento, que he conocido a amigos muy entrañables en Talentland y que pues obviamente se ha extrañado y que he seguido puntualmente lo que han hecho en digital. Y bueno, hoy tienes una noticia para nosotros, una noticia muy positiva. Cuéntanos. Bueno, hoy estamos anunciando la segunda tanda ya de ponentes magistrales para el próximo Talentland digital, que tendrá lugar del 5 al 8 de julio. Y la verdad estamos muy contentos porque al final del día Talentland no solo es la parte tan tecnológica, ¿no? Siempre que cuando planteamos el proyecto quisimos que hubiera una parte muy de creatividad y de la parte más humana, ¿no? Que al final del día cualquier proyecto que tú ves tiene una parte digital, una parte más humana. Estamos sumando a Yalitza Paricio, que es yo creo que un ejemplo para muchas personas que quieran dedicarse al tema del cine, un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, poder contar con ella, la verdad, la venimos queriendo invitar desde hace mucho tiempo. Por fin la podemos tener y muchos más ponentes, ¿no? O sea, hoy hemos liberado una lista bastante grande de ponentes. Todo esto complementa más de 500 horas, que tenemos ya prácticamente menos de un mes. Claro, claro, claro. A ver, déjame ponerle aquí una pausa para que no me vaya a distraer. Pero sí, es bastante interesante. ¿Nos puedes contar un poco más de los nombres que van a estar? Creo que tenemos acá a Alan por el Mundo, Biomakers, Opele Pastrana, a Ricardo Salinas Pliego. ¿A quién más vamos a tener? Pues mira, sumamos a, te digo, a Yalitza Paricio. Alan por el Mundo es también otro de los que hemos seguido muy de cerca, que es un youtuber mexicano también de la temática de viajes, que complementa mucho a Luisito Comunica, que es otro de los ponentes que también ya estaba confirmado del tema de viajes, pero mucha comunidad nuestra nos pedía que tuviéramos a Alan por el Mundo. Ofele Pastrana, que es una habitual, ¿no?, de Talendland presencial. Carlos Muñoz, que es un empresario de Nuevo León, de Monterrey, que a nivel personal, a mí me gusta mucho lo que hace, creo que hace un trabajo muy importante con lo que son las pequeñas empresas, los pequeños empresarios que son la base de la economía de un país. Te hablo de gente que tiene un gimnasio, que tiene un restaurante, que tiene un salón de belleza. Los empodera y les abre la mente a pensar de forma exponencial, a pensar como empresarios, no como pequeños ahí trabajadores de su propio negocio. Y tenerle, creo que es muy importante para lo que es el canal de Businessland. Traemos también a... ¿Las áreas cambiaron en algún momento? Teníamos por ahí el área de cripto, innovaron en el área de Agroland. ¿Cómo van a estar las áreas? ¿Cambiaron, agregaron, quitaron alguna? Mira, hemos simplificado un poquito las áreas en la parte digital. Vamos a tener Developerland, que es parte de desarrolladores. Ironland, que es la parte más hardware, más de robótica, drones, energía, renovable, toda esta parte. Creativeland, que es la parte de... Marketing. Businessland, que es la parte de comercio electrónico, emprendimiento, inversiones. Gamerland, obviamente, videojuegos, deportes electrónicos. Y Blockchainland, que es toda la parte esta de culto de monedas, que ahora está súper de moda, ¿no? Esta semana sucedió que el primer país del mundo, El Salvador, por ley ya reconoció el Bitcoin como moneda oficial. Y eso es un hecho histórico porque... Se adelantó a sus tiempos, ¿eh? Hay muchos comentarios en contra. Es obviamente una nota que teníamos que comentar. Y ustedes también, por favor, en los comentarios pónganos ahí qué opinan. Porque hay quienes dicen que se aventaron como el Borras. Aquí en México decimos eso, que hay un personaje que es el Borras, que pues te avientas a la viva México de no sé a dónde voy, pero ya lo hice. Que casi todos los mexicanos actuamos así, tenemos hijos así, nos reproducimos así. Pero, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Que sí estuvo bien planeado o que fue una acción mediática? Mira, era cuestión de tiempo que un país hiciera este primer paso. Y te digo, yo no creo que antes de que acabe el año no sea el único país que lo haga. O sea, más de un país lo van a hacer de aquí a final de año. Sí, de hecho, Platzi, que también han estado en Talentland, ya les ofrecieron, creo que, clases para poder capacitarlos en cripto a la gente del gobierno. Entonces, Platzi ya venía trabajando con el gobierno de El Salvador. Ya estuvieron, ya hay un programa que el gobierno de El Salvador está poniendo portátiles a los niños que lleva preinstalado Platzi y que lleva el curso de inglés de Platzi gratuito ahí dentro. Sí, sí, sí. Saludos a todos allá, saludos a Cristian, a todos. Yo creo que el presidente de El Salvador es un nuevo modelo de dirigente que la verdad no abunda mucho. No digo ni que sea mejor ni que sea peor, pero es un dirigente que sabe leer perfectamente el sentimiento digital. Y es una persona que sabe estar a la altura en el momento adecuado y por eso tiene que te gusta un 90% de aprobación en ese país, porque sabe leer perfectamente lo que necesita la gente y lo plasma ahí. Luego te digo, el tiempo dirá si lo hace bien, lo hace mal, si hay algo detrás, si no hay corrupción, no hay corrupción. Eso ya lo veremos, pero es una persona que domina el entorno digital totalmente y entendió perfectamente que Bitcoin era el momento para darle un impulso fuerte a la atracción de inversiones al país. Todos los países quieren atraer inversiones. Ahora mismo en El Salvador yo he estado leyendo de grandes, grandes líderes mundiales de blockchain, multimillonarios, hablando de irse invertir a El Salvador. Entonces, solo por eso la jugada ha sido buenísima. El hecho de que tú puedas montar allí minería de Bitcoin, todo, y que no pagues impuestos, porque lo ha dejado muy claro, y eso era un tema que ya tenían antes. Pero claro, antes no tenía mucho sentido si no era para un tema digital. Entonces, creo que la atracción de inversiones que van a generar El Salvador está muy grande. Si lo acompañan con educación, y creo que esa parte, Platzi, puede ayudar muchísimo. Si lo acompañan con educación, mira, la demanda que hay de programadores en blockchain en el mundo es impresionante. Mira, un programador de blockchain con tres años de experiencia está hoy cobrando 350 mil dólares al año. Sí, si ya los han dicho también, los expertos en Ethereum también se necesitan. Ya tuvimos aquí a la gente de Vicio que nos habló de eso. Lo que voy a decir, programar en Solidity, que es el lenguaje de programación que utiliza Ethereum, no es tan complicado. O sea, hay temas de data science, algoritmos y demás, que son más complejos que hacer eso. O sea, no es un tema que digas, no, es que poca gente. O sea, si el gobierno de El Salvador realmente se toma esto no solo como un tema mediático, que yo creo que no lo es. Yo creo que ha aprovechado la parte mediática para atraer inversiones y para empezar un motor económico que ya han hecho otros países en Europa. Ojo, no llegando al límite de ponerlo como moneda oficial, pero países como Malta, como Estonia, tienen un montón de temas sobre blockchain desarrollados. Y hay muchísimas empresas trabajando desde allí. O sea, temas de custodia de criptomonedas en Estonia, hay muchísimo... Hay países que ya habían hecho mucho avanzado, no al punto de llegar a ponerlo como moneda, digamos, oficial del país. Me encantaría que alguien grave a alguien comprando un Tesla en El Salvador y obligando a Tesla a cobrarlo en bitcoins. Estaría muy bueno, ¿no? Oye, y desde tu perspectiva muy, muy personal, aquí Paul Darwin nos dice, las criptomonedas no promueven más el lavado de activos y los ilícitos, además de la contaminación. ¿Tú qué opinas? Eso no es verdad. Te voy a decir una cosa. Mira, en blockchain todas las transacciones que realizas se quedan grabadas y son accesibles. Por lo tanto, mover dinero ilegal a través de blockchain es el peor error que puede hacer alguien. Porque queda completamente trazado todo el dinero. Lo que se utiliza realmente para eso es el dinero en efectivo. Que no queda ningún tipo de transacción por ningún lado. O sea, todo el dinero ilícito del planeta, la gran mayoría se mueve en efectivo. La digitalización y sobre todo, sobre blockchain. O sea... Claro, porque además esta semana también tuvimos una prenoticia, digamos, que viene desde Estados Unidos, que si el ransomware es considerado ya terrorismo, creo que también va a tener una implicación severa en todo lo que... En este tipo de rescates que piden los grupos terroristas o los grupos que atacan en ese sentido. Entonces, creo que pues si desde ese lado también va a ser visto como de ese nivel de crimen, pues también creo que eso va a separar cada cosa, ¿no? O sea, puede entonces que ya no lo usen para eso. Mira, en cada país, en cada país, más o menos la economía sumergida, que es la economía fuera de los impuestos, está cerca del 50%. Con la tecnología blockchain es imposible que la economía estuviera fuera del sistema de impuestos. Entonces, los gobiernos serían los más interesados realmente en que todo fuera digital, porque la trazabilidad sería clara, ¿no? Entonces, realmente hay muchos argumentos ahí. Mira, ¿cuál es aquí el problema? El problema es que cuando tú tienes una moneda, tú eres el dueño del dólar o eres el dueño del peso mexicano o del bolívar venezolano, tú puedes imprimir cuanto tú quieras. Si te pasas de la manivela, como ha pasado en Venezuela o pasó en Argentina... Tiene una inflación. O ahora en Estados Unidos, ¿no? También. O ahora en Estados Unidos. El momento que tú tienes una moneda en la que dices hay 21 millones de monedas y punto final, no existe eso. Y te voy a decir, si Estados Unidos no hubiera podido imprimir todo el dinero que ha podido imprimir, el COVID lo se hubiera tumbado, porque han impreso lo que no está escrito en toda la historia de Estados Unidos, han impreso en un año todo lo que habían impreso antes y se han salvado por eso. Entonces, al final del día, obviamente, no creo que los gobiernos vayan a dejar tan rápidamente de tener esa habilidad de meterle a la economía y, de alguna manera, estás un poco quitándole a los ciudadanos su dinero, porque estás quedando dinero que sale a nombre tuyo y la inflación les afecta a todos. Entonces, creo que ahí viene una situación geopolítica muy importante en la que vamos a ir viendo cómo se da la situación. Yo siempre digo que un gobierno tiene la capacidad de imprimir dinero y la capacidad de hacer leyes. En el momento que vea que su capacidad de imprimir dinero se pone en riesgo, usará la otra capacidad que es la de hacer leyes. Entonces, iremos viendo este tema. No creo que sea tan sencilla la transición. De hecho, en Estados Unidos hubo una época que estuvo prohibido por ley tener oro. Tenías que ir a depositarlo. O sea, no es algo raro que se pueda prohibir tener Bitcoin y que tengas que depositarlo. Eso fue lo curioso del tiempo COVID, que normalmente en tiempo de incertidumbre la gente iba a invertir en oro. Eso fue lo que me enseñaron a mí en la escuela. Y ahora pasó algo completamente diferente. La gente tomó un camino diferente y es por eso que hubo un crecimiento en esa industria y un desarrollo como no lo habíamos visto antes. La gente respondió de manera diferente ante la incertidumbre. Exactamente, sí, sí. Yo creo que ahí hay mucho debate, pero sobre todo hay que mirarlo, no hay que mirarlo en franjas pequeñas de tiempo. Hay que mirarlo en franjas grandes, de un año completo. O sea, tú tienes que mirar año con año las cosas. No puedes mirar, ah, mira, no, es que en mayo se vino abajo y no sé qué. Bueno, pero qué pasó desde octubre o qué pasó de un año a otro año, ¿no? Al final del día yo creo que esto es un tema que o un Bitcoin va a valer millones de dólares o va a valer cero. No hay un punto medio. O sea, si sí sirve, valdrá millones. Si no sirve, valdrá cero. El que entre en esto tiene que entender eso y no asustarse ni preocuparse por el precio que tenga. Simplemente saber que está apostando a una posición de cero o mucho, ¿no? Entonces, eso es un poco la lógica que hay que tener con esto. Pero lo que está muy claro es que puedes tener la garantía de que no te van a falsificar el dinero, no te lo van a, no va a haber más monedas de lo que hay. Y conforme las monedas tradicionales se impriman más y haya más inflación, se supone que estas monedas tienen que crecer porque no se están emitiendo más de las que están establecidas, ¿no? Claro, nos quedaron a deber en la entrevista con Max Keiser. Yo lo esperaba. Y créeme que he tratado de localizarlo por todas partes porque yo esperaba a ver el año, creo que en 2019, en 2020 iba a venir. Sí, no, y venía para el año que viene. La verdad es que él es muy amigo personal de... Sí, que soy su fan. La verdad lo sorprendió un poco el otro día en la conferencia de Bitcoin de Miami con Michael Saylor, creo que no le hizo muchos favores a la imagen de los seguidores de Bitcoin, ¿no? Porque, pues, sí se parecía más eso, no sé, un tema casi piramidal, ¿no? Estafa Ponzi, estafa Ponzi. Estafa Ponzi, o sea, ese es eso que usó. Tenía ganas de decirte. Aunque no nos hace el favor a nadie, pero es buen tipo, ¿no? Oye, Raúl, y hablando sobre esto, sobre justo esta transición de, pues, lo que tuvimos, lo que estamos sufriendo, este, y, pues, ya las campañas de vacunación que siguen avanzando, ahorita tienen Talentland de forma digital todavía, ¿ya hay planes para que retomemos algún Talentland, ahora sí que presencial, como aquellos grandes lugares en donde se juntaba toda esta gente? Mira, es seguro, es 100% seguro, de hecho, ya hasta la fecha es la semana del 24 de julio, de 2022, ya está planificado, y ten por seguro que va a ser totalmente como los que teníamos anteriores, pero nos va a quedar la herencia de Talentland digital que ya se queda, que ya se queda como un proyecto en el cual cualquier persona de todo el país va a poder participar al completo desde su casa al evento, o sea, todos los escenarios serán transmitidos en los canales, el networking que vamos a poner digital, que va a estar increíble, pues, es un estilo Tinder, o sea, tú entras allá, si te gusta o no te gusta, si los dos hacéis match, podéis empezar a hablar, pero está padre porque no es un tema de, a ver, para ligar ya tienes Tinder, ¿no? No, 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 para ligar se subían al escenario como después de las 11 de la noche y se ponían en la reggaetón y decían, a ver, vamos a hacer match de este con de este, o sea, quien no agarraba pareja era porque de plano ya no, no, no sé, ¿no? Pero hacía muchas técnicas, claro. Pero, pero, pero mira, y yo te digo, en Talentland salen parejas súper felices porque muchas veces los developers y los geeks tienen un problema y es que sus parejas, como que no les, o sea, la gente que encuentras la vida real en general, ¿no? Pues no, no están tan metidos como tú, ¿no? Entonces, pues a ti te gustan los videojuegos, esto, lo otro y tal, y normalmente tu pareja no, 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 no cuadra con eso, ¿no? Entonces, en Talentland encuentras a la pareja perfecta porque le gustan los videojuegos programar o la, o la creatividad, entonces es, es, suceden parejas increíbles cuando, cuando se dan, ¿no? Si usted encontró a su pareja, por favor, pónganos en los comentarios, pónganos en los comentarios, por favor. Pónganos un hashtag, hashtag, de encontré que pareja en Talentland, ¿no? Mi esposa, mamá de mis dos hijos, empezamos a trabajar juntos en Campus Party, o sea, trabajamos en Campus Party, ella llevaba el área de viajes, de logística, de vuelos, de los ponentes y demás, y yo estaba llevando el tema de franquicias. Entonces, tenía que viajar mucho a los países y me gestionaba ya muchos vuelos. Oye, Raúl, aparte, aparte de todo esto que ocurre socialmente, físicamente, porque lo añoramos, o sea, yo nostálgicamente añoro, pues, estar entre geeks, como lo dices, pero aparte de esto, también es, ahora sí que me gustaría saber tu punto de vista. Tuvimos un aprendizaje acerca de cómo mejorar los eventos digitales y si en ese mismo sentido realmente democratizamos más el acceso para la gente que no podía viajar tanto, que se le complicaba, pues, que le era difícil, ¿no? ¿Eso lo mejoramos? ¿Aprendimos mucho en este tiempo para que la experiencia de alguien digital sea mejor? Mira, yo creo que definitivamente, por ejemplo, yo he podido estar siguiendo la conferencia de Bitcoin de Miami. No pude ir, obviamente, no estoy vacunado, no me voy a arriesgar. Yo veía allí a todo el mundo sin mascarilla, ¿no? Entonces, yo no pude ir, pero la pude estar siguiendo online, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta ir a una que se llama Collision, que es en Toronto, que es un poco del estilo nuestro, ¿no? He podido seguir ya dos años, el año pasado ya este, el Collision from Home o Web Summit. El Collision Southwest también, o sea, que se hizo digital. Yo creo que eso, lo que creo que los eventos digitales les ha faltado a todos, y espero en este talentlan, poner encima de la mesa un antes y un después, es el tema de que sí está muy bien que tú tengas ahí las conferencias y todo, y eso está bien, pero realmente el valor del evento es la conexión entre los participantes. Entonces, el que yo esté viendo una conferencia y tú también la estés viendo y haya un chat allá, ese chat no es un networking, ese chat es un sitio donde soltar lo que sea. Yo no siento, como pasa en Talentlan, que cuando yo empiezo a hacer una amistad contigo, porque ahí nos vemos y empezamos a hablar. Entonces, por ejemplo, en Talentlan nosotros no teníamos ningún sistema de matchmaking, digamos, ¿no? De decir, a ver, tú eres un programador y tú eres un experto en marketing, aquí conózcanse, ¿no? No lo teníamos. Y ahora ya con Talentlan digital sí lo vamos a tener, porque lo más importante de la aplicación y del sistema que vamos a poner encima de la mesa para Talentlan digital es eso del networking, que te vas a hacer tu perfil, tu foto, tus tal, y vas a poder tirarte horas haciendo match con los demás y con los que tú si hagas match y él también, se te abre ahí tipo un contacto de WhatsApp y vas a poder empezar a hablar con él o abrir tú una videollamada en ese momento. Sí, de hecho, vi algo parecido en Situ Montreal en donde, bueno, acá era un poco físico, tenías el gafete y escaneando un QR podían llevarse tus datos, ¿no? Eso ayudaba mucho el networking, bueno, acá la protección de datos no sé, pero eso ayudaba un montón porque conocías a alguien muy rápido y ya lo tenías como en un directorio y la gente que te lo escuchaba. Esto va un paso atrás porque tú, mira, mucha gente de los que ven a Talentlan son muy introvertidos, ¿no? Entonces, el dar el primer paso a hablarle a alguien es muy difícil. Entonces, el hecho de que la aplicación ya te empiece a hacer match, como si fuese Facebook o LinkedIn, pero pone gente y ya empecéis a dar el primer paso en cierto modo de, oye, yo te quiero conocer y el otro, ah, pues mira, esta persona, chile, vamos a, y cuando eso lo pongamos sobre el evento físico encima, o sea, que tengamos la herramienta y además el evento físico, pues ya va a ser otro nivel porque pues habrá networking puro digital de gente que no está en el evento y habrá networking que arrancó en la aplicación pero sucedió luego la continuación en el evento, ¿no? Yo creo que hay que poner encima de la mesa, o sea, mira, nosotros recibíamos de las universidades del sur, sureste de México a muchachos que nosotros les damos becas y las universidades les apoyaban con el viaje y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que de una universidad a lo mejor de 3.000 o 4.000 alumnos lograban ayudar a 10, 15, al máximo un camión completo de 40 chavos. Entonces, tenías a 40 chavos en el evento representando a una universidad de 5.000 y los otros 5.000, nada. Ahora yo puedo llegar a esa universidad y decirle, mira, aquí te van 5.000 becas para que toda tu universidad, de allá de Chiapas o de allá de donde sea, pueda estar en el evento viendo las conferencias y haciendo networking con los que están allá y todo y cuando ya puedan venir, pues ya que vengan. Pero vamos a dar un paso de gigante de verdad porque, mira, hay muchos muchachos que tienen unas ganas tremendas pero no tienen ni idea de los fundamentos de marketing digital, ni idea de lo importante que es la inteligencia artificial, lo que va a venir con computación cuántica. O sea, no saben, pero están primero perdiendo años de su vida estudiando porque ya están yendo a la escuela. Y el profesor tampoco. O sea, entonces, el poder llevarles esto allá, aunque sea digital, ya es un paso de gigante que nos permite pasar de 40.000 personas en el evento a 2 millones en el digital. Exacto, eso era lo que voy porque llegó un momento cuando, nunca se me va a olvidar, cuando fue la conferencia de Sofía Robot que había demasiada gente en un lado de Expo Guadalajara. Se tuvo que cerrar en su momento para que ya no hubiera tanta gente, pero sí llegó, o sea, ya pensábamos, esto está llegando a su tope, ya queda un poquito corto Expo Guadalajara. ¿Han pensado en algún otro venue en algún momento, o más bien darle seguimiento en vía digital a los que no puedan ir físicamente? Es la experiencia digital, ¿no? Es que, mira, el formato digital vino a salvar el crecimiento del evento. El evento tenía un problema, ya no podía crecer más. Ten en cuenta que, mira, solo en Jalisco, que es donde hacemos el evento... Y que este es el lugar más grande de México. De toda Latinoamérica, no, de toda Latinoamérica. Es que, solo, mira, solo hay una expo más grande, que es la de Río de Janeiro, que la ampliaron por el tema de los Juegos Olímpicos, pero hasta los Juegos Olímpicos de Brasil, esta era la más grande de Latinoamérica, ahora ya es la segunda después de la de Río de Janeiro. Pero no hay más lugar, entonces, ya estábamos topados, y luego también solo en Jalisco, la Universidad de Guadalajara, solo la Universidad de Guadalajara, pues son casi 200.000 alumnos. O sea, no te da ni para llegarle a la universidad aquí el evento, ¿no? Entonces, el digital abre la puerta e incluso te diría que quizá en algunos temas no va a ser tan masivo, precisamente porque existe el digital, ¿no? Porque existe el digital. Entonces, lo que estamos ahora trabajando mucho para el año que viene es que el Talent Lab presencial tiene que ser una experiencia que no se puede hacer en digital. ¿A qué me refiero? Y viceversa, tal vez, ¿no, Raúl? También, o sea, si tú lo tienes digital, también sea experiencia, ¿no? Vas a ver esto muchísimo en el próximo panel. ¿En físico? En físico. Vas a ver muchísima experiencia en realidad virtual mezclada con todo. Vas a ver... De por sí ya que estamos con el celular, nos caíamos con los topes que hay de los cables. Ahora con eso, pues tienes que poner... No, 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 sino que vamos a traer muchísimas experiencias en las que vamos a mezclar temáticas que hoy tenemos con realidad virtual. Por ejemplo, ponerte las gafas y manejar un robot y que el robot se esté moviendo y que tú lo estés moviendo con la realidad virtual tuya, pero en realidad estás mandando la señal a un robot que puede estar haciendo un rescate, que puede estar pegándose a puñetazos con otro robot, si quieres, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias que son imposibles de realizar en digital porque necesitas esas gafas, vamos a intentar que el presencial venga muy cargado de eso, de tocar la tecnología, probar la tecnología, que no te pongan un vídeo. Que si te digo que existe un computador cuántico, veas un computador cuántico en tal y en tal. O sea, lo veas delante tuya, ¿no? Y te entiendas de cómo está hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que el tablet presencial tiene que evolucionar porque la parte de ponerte un vídeo sobre lo que es un computador cuántico, pues lo podemos hacer en la versión digital y muy bien, hay una conferencia, se habla, tenés toda la audiencia digital, pero los que van a darse el viaje y estar en el evento, ¿qué más van a tener? Ay, 5G, por favor, que tengamos 5G, ¿será posible? Pues mira, estamos empezando a trabajar ahora con Huawei, que son expertos en ese tema, ¿no? Pero todo depende de las licencias y... Yo te pongo veladoras para que eso se pueda... Nosotros con Campus Party, la primera colisión 4G se hizo experimental, la hicimos nosotros, o sea, pusimos unas antenas experimentales... Pero fue aquí en Ciudad de México, ¿se todavía? Fue en Santa Fe, Santa Fe. Sí, en Santa Fe. Y me acuerdo que prestábamos unos celulares específicamente que eran de 4G, que le tenías que dejar tu IME y tu IFE, ¿no? Y te prestábamos el celular para que probaras el 4G antes que saliera al mercado. Y hubo que hacer una licencia especial a la Secretaría de Comunicaciones para que nos habilitaran o autorizaran el uso del espectro IME. Espectro, sí, sí. Entonces, digo, yo llevo detrás de eso mucho tiempo. De hecho, en el CES de Las Vegas tenía Ericsson una máquina, así portátil, con ruedas y con la antena. Y yo dije, eso me la llevo. Con esa lo monto, ¿no? O sea, sí, sí, urge tener ya 5G, ¿no? Sí, claro. Oye, Raúl, y por otro lado, ¿cómo hacer para mejorar esta experiencia digital? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo escuchan a los participantes? ¿Cómo van a tener esa retroalimentación? Para que, de alguna manera, también ya te pongas a pensar tú como asistente, ¿no? Que digas, híjole, sí quiero ir de forma física porque puedo jugar con las cosas. Pero si voy, sacrifico algunas cosas que tengo que hacer, ¿no? Entonces, también me cierra el ojo la parte digital porque de todos modos no me pierdo la agenda. O sea, ya que empiezas tú a tener esta dificultad de decidir, oye, lo quiero hacer presencial o lo quiero hacer digital. Y si lo hago digital, pues también se lo puedo pagar a algunos compas. O sea, ya, ya, ¿cómo hacer que lo digital tenga todavía mucho más peso en un futuro? ¿Cómo tener este feedback de los asistentes digitales? Lo primero de todo es que el digital ya no debe ser un tema que consumes en una semana a lo bestia, ¿no? No se puede, no se puede. Yo era lo que te iba a decir. Si hay algunos ejercicios que me pierdo, las quiero ver en digital, ¿no? También. Todos los que tengan su acceso a Taleland Digital van a tener acceso luego a una plataforma donde van a tener todo el contenido seis meses. Lo van a poder disfrutar seis meses. Precisamente, es un poco a lo que voy, a que cuando tú vayas al presencial, no quiero que estés tan pendiente del contenido. El contenido se va a estar dando, sobre todo, en plan plató de televisión para el digital. Vas a poder estar ahí como público. Pero, sobre todo, que estés aprovechando la experiencia, el workshop práctico, donde te metes allí con un profesor a hacer con un robot, a soldar cosas, ¿no? Y que estés ahí con tu soldador y te diga, no, suelda aquí, aquí en este punto. A ver, pínchale ahí. ¿Eso cómo lo vas a poder hacer digital? Necesitas tener el hardware, necesitas tener el soldador, la herramienta, ¿no? O sea, que estés en eso, sabiendo que todo lo que pasa en las conferencias, cuando vayas a tu casa, tienes seis meses para poderlo ver. ¿Ya no va a estar disponible en la plataforma de YouTube? El talelán digital, no. El talelán digital, todo, o sea, el que tenga entrada, lo podrá ver y habrá un canal en abierto, en directo, que daremos, pues, una de las, cada hora de los 11 canales, iremos eligiendo una conferencia que esa se la vamos a dar gratis en YouTube. Ok. Pero, claro, si tú quieres ver esta conferencia del canal de developer y, por lo que sea, esa conferencia no es elegida para estar en Main Stage, que se llama, pues no la podrás ver si no tienes tu entrada digital y ahí ya sí vas a poder hacer tu agenda personalizada, que te avise, podrás, el feedback que tú decías, ¿no? Ahí puedes tú ponernos tu comentario, votar, qué te pareció la conferencia, o sea, trae como una serie de herramientas de interacción con el participante mucho más avanzadas, ¿no? Y sobre todo eso, no es un parche que llega, se pone y el año que viene lo quitamos y nos vamos otra vez a la presencial que teníamos, sino que ya se queda como una capa superior que permite que el evento pues ya se planifica para más de 2 millones de personas, donde 30.000, 40.000 tienen la experiencia de poder estar allí, es un poco como ir al campo de fútbol, o sea, la audiencia que ve un partido de fútbol puede ser millones, pero los que están en el estadio son los que caben en el estadio, ¿no? Entonces, pues vamos a ese camino más o menos, ¿no? De eso, pero vamos a más, o sea, porque al final yo creo que incluso en televisión se ve mejor el fútbol, ¿no? O sea, lo que queremos es que lo que tú vives en tal edad, cuando vas, sea diferente a lo que se ve por vídeo, o sea, es decir, porque tenemos la posibilidad de que toques tecnología que de otra manera sola ves en vídeos, o sea, esa es la clave, ¿no? O sea, que sea algo de no me tuve que ir a Las Vegas, al CES, para ver esto, en Palen lo tuvieron y ese es el trabajo que quiero que sea la evolución de lo que tenemos que tener físicamente, para que sí sea una diferencia de, no, pues sí, claro, tú viste por el este el robocito, pero es que yo lo estuve tocando, yo lo estuve programando, yo lo estuve hablando ahí o viendo por dentro, ¿no? Claro, sí, 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 qué buena analogía, Raúl, lo del estadio, le me quedó muy claro la experiencia, cómo lo quieres manejar así, sí, sí, es que de otra forma tienes esa pugna entre lo digital y lo presencial, ¿no? Pero con esta analogía me queda muy, muy claro el objetivo. Claro, pues qué maravilla, la verdad, si yo de por sí dormía poquísimo en Talentland, ahora, este, voy a dormir yo creo que menos, pero qué maravilla, yo extraño mucho ese evento y pues, ¡ay, bonito! El próximo talento. El niño que nació en Talentland. Hola. Hola. ¿No ha habido, no ha habido mujeres embarazadas que hayan parido en Talentland todavía? No, a eso no hemos llegado, pero hemos tenido bodas de Star Wars, hemos tenido de todo. Bueno, no tengo que dejar porque... Claro, claro, no, no, ya, muchísimas gracias y un abrazo y nos veremos muy, muy pronto. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Listo, no, pues qué recuerdos, ¿verdad? Qué gran evento, yo adoro, adoro Talentland. Sí, oye. ¿Te invocamos al señor Irán? Una de las, de las, este, pues no sé, de tal vez cosas que más te unen como persona es ir a comer juntos, ¿no? Y en ese tipo de lugares se formaba la banda para poder salir a comer, echar los tacos, unas chelitas, ¿no? Qué rico, sí. Ajá, y entonces, este, pues eso es extraño, ¿no? En un evento de tecnología, pues poder formar banda y salir a saltar un puesto de tacos, ¿no? Y este, y ya, o sea, en ese, en ese, en esa tragazón, pues andas hablando de ñoñeces y te conectas con la gente. Ese es el networking del que, del que estábamos hablando porque Samuel, que nos está, nos está viendo por acá, hizo este comentario de que hacer networking es avaricia. Pero yo digo que no, porque el networking era eso, era salir a echar unos taquillos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? No sé, Irán, ¿tú qué opinas? Lugar, ah, Ligar, Ligar en los eventos Geek. Yo creo que es Ligar, ¿no? Ligar en los eventos Geek está bien. Ah, Ligar, ya. Ligar en los eventos Geek está bien. O sea, Ligar sí. Hay de tener los de los huecos, ese es Samuel. Qué maravilla. Ay, pero sí, yo quiero regresar, ya, 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 me encantaba ese evento. Ya, nada, Lina, espera un poco más. Exactamente. El próximo año, ya dijo que el próximo año, 24 de junio, ya confirmadísimo el próximo talentante, después de este digital, ya el presencial, ¿no? Entonces, ya velo apartando, Lina. Ya, ya, bloqueadísimo de mi agenda, entonces. Este, señor Irán. ¿Ya vacunada? ¿Ya vacunada? Uf, y con Pfizer, ¿eh? Con que no te estés aquí muriendo a medio podcast, está bien. Con que no te estés muriendo, ya. Bueno, espera acá. Como no talcarse, el señor León acaba, está recién vacunado. Pero mira, está aguantando, ¿eh? Está, está muy. Sí, estoy aguantando, estoy estoico, estoy estoico. Estuve leyendo a Seneca en la mañana, entonces me dio valor. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin bots.